Sé que yo parezco un tonto Día y noche tras tus pasos pensando en ti Dicen que no tengo arreglo Solitario aquí muriendo en la soledad Se te hará fácil notarlo, mis temores me delatan Tan difícil es quererte y el hacerte sonreír Tu mirada me descubre, me calienta y en mí fluye Cual fogata de pasión que quema en mí Volte y mírame una vez, no puedo No, no, no